con su cuerpo desangrado y ya sin auxilio. Pero la sed de Cristo es sobre todo una misteriosa sed de nosotros, sed de todos los seres humanos, sed de todas las familias, sed de las naciones. Él conoce nuestra sed personal, sed de felicidad, de verdad, de libertad, de amor. Conoce también nuestras aspiraciones como sociedad, sed de relaciones más humanas, sed de ver respetadas nuestra vida y nuestra dignidad, sed de ser gobernados con equidad y honestidad, sed de un progreso integral al que todos tengan acceso, sed de salud y de educación para los más pobres, sed de una patria que al fin pueda tener justicia y paz, especialmente con los más desheredados. Jesús no quiere que nos dirijamos a las cisternas agrietadas y sin agua de las que hablaba el profeta Jeremías. Jesús quiere apaciguar nuestra sed y no precisamente ofreciéndonos vino mezclado con hiel, sino dándonos la vida verdadera, el don de su espíritu, la fuerza de su gracia. Jesús, para ayudarnos a saciar nuestra sed con su palabra, con su alegría, con su amor, ha venido y ha muerto en la cruz. En efecto, todos luchamos y nos agobiamos por alcanzar tantas cosas, por realizar tantos sueños que finalmente nunca se logran del todo. El hombre siempre se fatiga en la aventura de ser feliz, pero nunca está siempre satisfecho, siempre quiere más, siempre tiene hambre, siempre tiene sed. Esta conciencia nos permite ver con tristeza el crecimiento del consumo de drogas alucinógenas en el país, fruto de la necesidad de evadir la realidad y fruto del aprovechamiento de un negocio fatídico. Finalmente, el narcotráfico y la drogadicción no nos traen sino males. La drogadicción degenera a las personas, favorece la inseguridad y la violencia, crea problemas de salud mental, aumenta el número de habitantes de la calle, obstaculiza un desarrollo auténtico de la sociedad. En una palabra, afecta el equilibrio psíquico, la vida familiar y la realidad social de los consumidores y de muchas personas. Es necesario ver que la adición no puede ser concebida solamente como un problema personal, sino como una realidad que entraña una dimensión social, cultural y colectiva. La problemática de la drogadicción que está creciendo tan tremendamente es una problemática, es una prolongación de la problemática social que no hemos sabido superar. Es la consecuencia de un conjunto de situaciones negativas, es la desesperación que lleva a estos caminos terriblemente equivocados. Por eso, la verdadera solución no es atacar la última manifestación, sino ir a las causas. A la raíz del consumo de las drogas está la familia, está la educación, está la sociedad que hemos construido, está la espiritualidad que tenemos. Es en estos ámbitos donde hay que poner las mejores prácticas sobre prevención, control, tratamiento, rehabilitación y reinserción, para que los drogadictos lleguen a descubrir y a vivir su auténtica dignidad y para que tantos niños y jóvenes no caigan en esta desgracia. Entendamos en esta noche que sólo Jesús tiene el agua que puede apagar nuestra sed. No busquemos evasiones, no busquemos compensaciones que nos destruyen. Es la vida nueva de confianza y de amor en el Padre, de entrega al cumplimiento de nuestra misión en el mundo, de amor y de servicio a los demás. Es esa vida que Jesús enseñó, que llevó hasta la perfección en la cruz, la única que puede saciar nuestros deseos, que puede llenar nuestros anhelos, que puede poner paz en nuestro inquieto corazón. Es necesario llevar sobre todo a los niños y a los jóvenes a beber el agua que Cristo da y que salta hasta la vida eterna. A nuestros niños y jóvenes les ha tocado una situación difícil. Tantas veces sin la presencia de sus padres, muchas veces sin una educación adecuada, en tantas circunstancias con una sociedad en crisis. ¿Cómo no sentir el deber y la alegría de poder acompañarlos, amarlos y llevarlos a Cristo, el único que sacia el corazón con el agua que salta hasta la vida eterna? Que en este Viernes Santo nos dejemos conducir por Cristo, Pastor bueno que nos lleva a las fuentes de agua viva. Entonces ya no tendremos sed de tantas cosas pasajeras, de tantas aspiraciones vanas, de tantos placeres efímeros, sino que con el salmista diremos, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias. Gracias. Gracias.